...de Cauquenesnet.cl. Dice que en la última semana se han sumado 12 casos en la provincia de Cauquenes, más los que venían anterior. ¿Cuántos de ellos se encuentran hospitalizados y cuántos se realizan la cuarentena en su casa? Y además, ¿cuántas personas hay actualmente en la provincia de Cauquenes en cuarentena preventiva por haber sido contacto de un caso? Al día de ayer teníamos una persona hospitalizada y todas las personas que están activas están realizando la cuarentena en sus hogares. Es obligación, dura 14 días este proceso de cuarentena. Y existen 62 personas en cuarentena preventiva por ser contactos de alto riesgo que también están en cuarentena en esta provincia. Y él también dice que hay vecinos de un caso confirmado de coronavirus en Cauquenes que dicen que lo ven salir de su casa, incluso ir a comprar. ¿Cómo se fiscaliza eso y qué puede hacer un vecino si está en antecedente de él? Bueno, nosotros fiscalizamos de manera diaria a los pacientes. Probablemente en este caso cuando se ha ido a estar en su casa y puede ser que posteriormente él salga de esto, ahora la obligación es denunciar. Legalmente una persona cuando tiene conocimiento de esto debe denunciar a esta persona para que nosotros tomemos las medidas que ocurren. Hacemos el llamado también a los alcaldes cuando tengan conocimiento de estas situaciones a que denuncien de manera formal. Como por ejemplo ayer lo hizo la alcaldesa de Molina, quiero agradecer a la alcaldesa de Molina que ayer me envía el nombre, la dirección todo de un paciente, que ha salido varias veces. Entonces nosotros así podemos tomar las medidas pertinentes como por ejemplo trasladar a residencia sanitaria. Porque la persona que no cumple la cuarentena que es positivo, obligatoriamente tiene que hacer su cuarentena en residencia sanitaria para que nosotros podamos vigilar que haga la cuarentena. No podemos tener o destinar un carabinero de puntos fijos fuera de la casa, pero sí lo podemos llevar a la residencia sanitaria.